En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 empieza a acción y a rapear Ha llegado que arregla a reventar Oye pollo lo que tu haces no se llama rap Se llama poner frases para el puto estado de Whatsapp De Whatsapp hermano no me sueltas nada Tiras cosas bastante raras Tu entras en acción en esta jornada Estas dando el 3, 2, 1 acción y cámara apagada La cámara apagada Porque las mejores cosas salen cuando cámaras no graban Y aquí me meto yo dentro de la jugada Y tu eres como Vinicius porque haces todo y nunca metes nada Nunca metes nada pues ahora lo meto todo Para que veas que tu cuerpo acaba en el lodo Y solo me parece de mongolo Podías elegir dividir los golpes y recibes solo Soy el que te rompe con rimas Normal que te desmontes en voltes Oyes mi colina Tu llevas la camiseta de Jorge Molina Voy solo porque controlo contra dos Mis golpes combinan Tus golpes combinan Pero no llegas a ningún lado Cada vez que me suelta una rima Quieres ir adelante Quieres subir a la cima Pero lo siento te caes Te mueres puesta arriba Cuidadoo 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 Yo, 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 yo Son cortes Estos son cortes Tres, dos, uno, tiempo Ha habido mala suerte Se ha cambiado la base Pero hoy llega tu muerte Porque te estoy dando clases No se que haces Me alumbran los flashes Cada vez que tengo un corte de manga Si te suelto haces Espero que comprendas Que tu eres una mierda Que arregle la leyenda El niño ya está de vuelta Papi, yo de la cima Nunca me caigo Porque cuando llego al cielo Tengo escaleras de vuelta No, eres un hater de chocas Porque siempre ves dos bands Y yo skater rollo fresco en bands Te meto más Que hasta el method man Y si soy mejor Es porque ofrezco más Tu no ofreces más Eres otro me que trefe Que se cree que se crece al rapear Pero decrece cuando entra KRL Y te gana desde que tenías trece Y cuando le apetece tecniquear De verdad que tú tenías trece Y sigues haciendo lo mismo de siempre Eres un niño La verdad que se entiende Como se nota que los niños nunca aprenden Ey Como que los niños no aprenden Es de niño cuando se aprende Pero no lo entiendes Aunque se aprende siempre Lo que hay gente que se cree Que está en la perfección Y por eso no entiende No entiende Yo ahora entiendo Necesito un diccionario Dependo y prendo Hasta con estilo legendario Yo improviso es algo momentáneo Y mis estructuras no las haces ni con tres cráneos Pero tú eres un idiota Que estructuras notas Y si eres nato Si igual metes la pata Y echas la pota Estas estructuras de jodido idiota En serio Que encima las traes Desde el blog de notas Ey Me está diciendo encima del blog Y también tirando de natos Y war Eso es con tus colegas en la habitación Cuando te estás muriendo Ellos te dan más alcohol ¡Mierda! Jurado A la izquierda Carrieles Derecha Apoyo LKT En 3, 2, 1 Réplica ¡Mierda! No sé ¿Cómo es? Uno pa' uno ¡Mierda! ¡Qué es! ¡Está sucia! ¡Tiene metal en 3, 2, 1 Mientras te consumo Con tu cuerpo hago zumo Porque soy el número uno Estás dando vueltas en círculos Lo aseguro Porque tú te estás pensando Que es una lucha de zumo Que te calles, brothers Que replican regalados Y Casillas está en los penaltis Y ya está asegurado Ey Espero que a la base le mole el sado Porque si no le va a joder Con lo que le he pegado Ey Con lo que me has pegado Si me has hablado Como un retrasado Lo tienes incorporado Tú no puedes ser Casillas retrasado Porque no lo pararía Ni con el tobillo inflado Ey Ni con el tobillo inflado Niño brillo Cuando yo tumillo Y es sencillo Todo lo que hago Soy el riño Que en el beat Te hace hit el verano Y tú no has ganado Mi amigo Ni con tiro Combinado Mi con tiro Combinado La verdad No se entiende Fuck haters La verdad Esto es mala suerte Tú estás brillando La verdad Que no se entiende Cuanto más brillo Causas Menos color tienes Ey Menos color tengo Tú sí tienes color Pero color a mierda ¿Cómo dices Que tú siempre sientes Tus letras y tus temas? Uno se llama Jager Y el otro absenta Absenta No se llama Se llama Cuatro Pastillas Lo que me ha hecho pensar En esa niña Y bueno Mala suerte de la vida Yo sabré lo que hago Y cómo manejo Mi autoestima Cómo manejar tu autoestima En serio El autoestima No es decirse Así mismo te quiero El autoestima No es creerse bueno Ni tomar ibuprofeno Por ella echarla de menos Ey La verdad Yo a ella la eche de menos Use el ibuprofeno Por eso el iptus lo freno Siguiendo para adelante Haciendo lo que puedo Ves la vida Amarga y roja Al igual que un torero El iptus no se frena Con un ibuprofeno Pero tus rimas No son buenas Y te la compran Porque son tontos Pero si quiero Yo a ti te rompo Cuando el público Está vacío Los gritos Son de los sordos Cuidado Carreel A la izquierda Apoyo a la derecha En 3, 2, 1 Pasa Carreel El ruido para Pollo Y LKT